Hay una nueva moda que es lanzar el teléfono y hacer captar esa imagen del teléfono en el aire y que te quede bien el selfie. Espérame, espérame, eso es un selfie volador. Es un selfie volador, exactamente, es un reto. Ahí estamos viendo a varias personas cómo han hecho este reto. A esta persona pues le quedó muy bien, le quedó el teléfono en el aire. Es muy rápido. Pero tienes como que el defecto de que te quede la foto borrosa. Obviamente porque tú estás tirando el celular. Todo comenzó porque el sábado un joven que no tenía nada que hacer, yo creo que estaba en plena tormenta Matthew, el huracán Matthew, no sabía qué hacer. Él se le ocurrió decir, bueno, vamos a ver si soy capaz de tirar el celular. Obviamente ponen el cronómetro ahí, estamos viendo la imagen, se encierra en el baño. Yo tiro el celular, aplaudo y toma la foto. Sí, pero entonces eso tiene que ser con el temporizador. Recuerden que hay un relojito arriba que te coloca 10 segundos o 3 segundos. Entonces lo colocas y pan, lanzas la foto. A mí esto me huele a podrido, esto se me hace que es un reto que lo ha sacado Apo. No, señor. ¿Tú sabes la cantidad de teléfonos que se van a romper? No, pero obviamente no puedes hacer eso sin un protector. No, pero con todo y protector no. Pero calcular es muy nada, va. Esa es para todos los que quieren cambiar de celular. Bueno, ¿por qué no hacemos el reto de una vez? Te reto, Nati, que lo haga. No, con mi celular no puedo, ya está más roto que tú. Sí, reto, por favor. Es cierto, es que esto se volvió tendencia, recuerden, ¿se acuerdan el Ice Bucket Challenge? El de que te tenías que tirar el hielo encima. Esto es una tendencia, así que si ustedes quieren practicarlo, lo pueden hacer. Pero por favor, tengan protector de pantalla, tengan un buen, un buen, ¿cómo se llama? Un case, un case de celular, pero bien fuerte, un buen protector. Y también el protector de pantalla para cubrir, que no le pase nada a la pantalla porque son muchas las pantallas rotas de ciertas telefonías. Es importante ese protector de pantalla que dices porque hay uno que aquí en Estados Unidos y no sé si en sus lugares dicen que es el protector de pantalla para mujeres. Yo alguna vez fui a comprar uno y me dice cuál es el protector de pantalla normal o el que es para mujeres y yo, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Que el de mujeres es muy grueso porque ustedes son expertas en tirar esos celulares. Claro, ese es para pegarla a los esposos. Sí, yo era bueno, ese es arma también. Bueno, porque es como arma blanca. Cristian, uno agarra una rabia y ¿qué es lo primero que lanza? Sí, no, el celular, por eso te lo digo. Lo primero que tienes en la mano. ¿Y qué es lo primero que tienes en la mano? Yo me quito el chapato. Ah, no, mi hija, el celular. Entonces el case tiene un tacón. Van a sacar un case con tacón. Podría ser, pero oye, yo sé que va a ser ese reto y te reto, Nati, te voy a retar en mis redes sociales y mira que tengo unos cuantos seguidoresitos por ahí. Oye, mira que hay que ser muy rápido, hay que ser muy rápido para uno lanzar el celular, salir, aplaudir y volver a agarrarlo. ¿Y tú no le has habido habilidosa con las manos? Soy un poco traste, bastante. O sea, ese celular se rompió, seguramente no lo hagas. No, mi celular ya está rojo. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No, como una moda abajo, como una moda abajo.